Ráquete Dime, dime pronto si es verdad que nuestro amor ha de ser para siempre Dime, dime pronto si es verdad que nuestro amor ha de ser para siempre Chiquita linda, ya ye ye, cuya agüita de mi corazón Cholita linda, ya ye ye, cuya agüita de mi corazón Dime, dime pronto si es verdad que nuestro amor ha de ser para siempre Dime, dime pronto si es verdad que nuestro amor ha de ser para siempre Chiquita linda, ya ye ye, cuya agüita de mi corazón Cholita linda, ya ye ye, cuya agüita de mi corazón Y cantaré, y bailaré, ese ritmo sin igual Tu mirar me hace feliz, cuya agüita de mi corazón Y cantaré, y bailaré, ese ritmo sin igual Tu mirar me hace feliz, cuya agüita de mi corazón Chiquita linda, ya ye, cuya agüita de mi corazón Chiquita linda, ya ye, cuya agüita de mi corazón Cholita linda, ya ye, cuya agüita de mi corazón Chiquita linda, ya ye, cuya agüita de mi corazón Chiquita linda, ya ye, cuya agüita de mi corazón Dime, dime pronto si es verdad que nuestro amor parecerá para siempre Dime, dime pronto si es verdad que nuestro amor parecerá para siempre Chiquita linda, ye ye, tuya agüita de mi corazón Chiquita linda, ye ye, tuya agüita de mi corazón Dime, dime pronto si es verdad que nuestro amor parecerá para siempre Dime, dime pronto si es verdad que nuestro amor parecerá para siempre Chiquita linda, ye ye, tuya agüita de mi corazón